Oye, todo el mundo te llama para resolver las cosas de la casa. Ese talento lo puede llevar al próximo nivel estudiando para técnico de construcción Handyman. Aprende sobre construcción liviana con soldadura básica, carpintería, albañilería, mampostería, pared seca y mucho más. Nuke University, división técnica IBC, por ti contigo. Matrículate ya para una carrera corta llamando al 1-800-917-8687. Bueno, tengo a que no se caiga en la parte posterior y tengo a los muchachos por ahí. Tengo por ahí a Wilfredo. Buenas noches, ¿cómo estás Wilfredo? Buenas noches, todo bien. Wilfredo, ¿de qué pueblo vienes? De Vega Alta. De Vega Alta. Wilfredo, yo tengo 200 dólares para uno de ustedes dos. Una sola mano, poniendo dos bloquecitos por piso y el que más alto lo haga en 30 segundos se va a llevar 200 dólares en efectivo hoy mismo. Ok, tengo por ahí a Yaciel. Yaciel, ¿cómo estás, papá? Todo bien, gracias a Dios. Yaciel, ¿de qué pueblo vienes? De Vega Alta. Vega Alta, ¿estás trabajando ahora mismo, Yaciel? Sí. Ok, 200 dólares hoy, viernes. ¿Cómo te van? Chévere. Óyeme, mis amigos, en su casa, este domingo, recuerden, este domingo venimos en vivo. Este domingo venimos en vivo para todos ustedes a pasarla súper, súper bien. Puerto Rico gana para el pueblo. Bueno, chicos, atención, van a tener 30 segundos. Vamos, el más alto que lo tenga la torre ya, 30 segundos, nos fuimos, nos fuimos. Vamos, para ver en Alta se van los chavos hoy. Ahí va Yaciel, Wilfredo, tan fajado. Vamos a ver, tan fajado. Ahí está, mi amigo, tú por el micrófono, está ahí motivado. Se está acabando el tiempo. Le quedan 15 segundos, 15 segundos. Ay, ay, ay. Wilfredo, Yaciel, 10 segundos. 10 segundos, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, tiempo. Y el ganador de los 200 dólares, ponme ahí los bloquecitos, el ganador de los 200 dólares. Lo es. Wilfredo, se lleva los 200 dólares, Wilfredo. Eso. Mis amigos, los dejamos con Betty la Fea. Nosotros nos vemos este domingo. Buenas noches, Puerto Rico. Puerto Rico gana. Para el pueblo, Dios los bendiga.